Yo era un hombre infeliz. No estaba contento con mi vida. Y tuve una decisión. Llámenos. Ellos se van a ocupar de hacer desaparecer el problema. ¿Cómo describirían su relación de pareja? Bájate del auto. Señor auto. ¿Cómo se te acuerda? ¿Qué sos? ¡Añadio! Yo no era así antes que vos lo conocías. Yo no lo tenía aún. ¿Te puedes relajar? ¿Vamos a respirar? Me conociste en un momento muy raro. En un momento muy raro en el día. ¿Vos sabés lo que está pasando? Vos trabajás en la CIA, en la KGB. Vos trabajás inteligente. Eso es lo que vos sabés. No tenés idea de quién soy yo. No, no, no. 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 ¡Suscríbete al canal!